A ver, el entrenador me ha puesto aquí las claves de FUT Champions... ¡Ah, chicos! Tengo las claves de FUT Champions para cómo ser un jugador más competitivo. ¿Lo queréis conocer? Esperad al programa porque viene cargadito. La llave de la... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos y os doy la bienvenida al corner de EA4, Chemi King. Bien, tenemos un programa mensual, este, el corner de FUT Champions, donde te enseñaremos a ser más competitivo, el jugador más competitivo que han visto tus padres jamás. Pero bueno, tendremos aquí análisis de jugadores, formaciones, tendremos de todo para que te conviertas en el mejor. Y además, hago una cosita como las recompensas de FUT Champions, pero eso os lo contaré después. Empezamos por una sección en la que necesitamos vuestra ayuda. ¿Para qué? Para hacer aquí el top recompensas de FUT Champions, ¿de acuerdo? Tenéis que enviarnos vuestras recompensas de FUT Champions a través de Twitter con el hashtag elcornerfutchampions. Es sencillo. Los tres mejores aparecerán aquí en el programa, así que mucha suerte con esos rojillos. Recordad que tiene que ser un vídeo, ¿eh? No vale... ¡Ah, va a tocarlo! ¡Quítalo a Ronaldo! No, no. Tiene que ser un vídeo, ¿vale? Ya sabéis. Double tap en el share y ya estaría. Venid conmigo a la pizarra. ¡Vamos! Bien, chicos. En este episodio especial de la pizarra FUT Champions vamos a enseñaros a cómo competir con un equipo que no necesariamente tiene que estar plagado de iconos, ifs y totis y todo, no. Nos vamos a enseñar a competir con un equipo de 120.000 monedas, que no está nada mal. Bien, empezamos por la portería. Tenemos al jugador del Liverpool, Alisson, que es un gran portero con muy buen saque y muy buena reacción. Creo que es un portero que realmente cunde más de lo que cuesta. Y además tenéis la alternativa de Ederson, que es un pelín más caro, pero solamente por la media. Son dos de los mejores porteros que podéis encontrar por su precio. Luego la defensa. Tenemos a Sánchez y a Bailey. La verdad es que a Davinson Sánchez se les ha demostrado ser uno de los centrales más chetados de la historia de FIFA. Y Eric Bailey sigue estando muy bien. No es tan potente como en temporadas anteriores, pero en esta la verdad es que sigue siendo uno de los más rentables. En los costados tenemos a Mendy y a Valencia. Valencia igualmente no es tan potente como el año pasado, pero sigue siendo un jugador de media 82 que cuesta 5.000 monedas. ¿Qué quiere decir? Que es un pepinazo. Mendy, decís, es que no tiene mucho ritmo y tal. Da igual, en este FIFA el ritmo no es tan importante, lo que sí tiene es muy buena defensa, buen pase, buen regate. Es un jugador muy completo y además cunde también más de lo que parecen sus stats. Lo bueno de este año es que no necesitas defensas ultra rápidos para que, digamos, no te dejen vendido. Vamos con los mediocentros porque tenemos a Fabinho y a Dembélé. Dos jugadores de corte diferentes, uno un poquito más box-to-box y otro un poquito más escoba, como es Fabinho. Fabinho seguramente lo habréis visto porque es el jugador más utilizado de todo FIFA Ultimate Team y está en todos los equipos porque por poquito más de 30.000 monedas podéis tener a un jugador que se puede meter hasta rondas altas de FUT Champions sin desentonar ni un pelo y además siendo un auténtico azote para los delanteros rivales. Y Dembélé, que tiene los stats muy completas, es como un Gullit Baratini, pero la verdad es que es un jugador que precisamente al equipo del córner nos encanta. Como enganche hemos cogido a Roberto Firmino porque tiene unos stats muy buenas, tiene muy buen tiro de lejos y además lo que tiene es un pase bastante bueno para ser un delantero centro y es más asociativo. Le pasa un poco como a Benzema, pero en la Premier. En los costados hemos elegido a Felipe Anderson y William con dos perfiles totalmente diferentes. William, que es un perfil que juega a su pierna buena, es decir, juega en la derecha siendo diestro, que pone unos muy buenos balones y además tiene un tiro bastante potente y es rapidísimo. Al contrario, Felipe Anderson juega a pierna cambiada, o sea que las diagonales hacia el interior las vais a ver todo el rato y aunque ponga 75 de tiro, tiene un tiro de lejos que es un escándalo. Y además te cuesta 2.000 monedas. Y por último, Baby Jesus, Gabriel Jesús, un jugador que te salva tanto un partido veniendo desde el banquillo como estando de titular. Es un jugador rapidísimo, que es muy inteligente, muy sabio, como nosotros, amigos. Pues hemos hecho este equipo por 120.000 moneditas para que compitáis. Es un equipo competitivo de verdad. Si queréis que hagamos más equipos, más squads aquí en el córner, dejadlo abajo en los comentarios. Podemos subir el rango de monedas para aquellos que estéis un poquito más in o también podemos hacer equipos temáticos. Dejadnoslo abajo en los comentarios y ahora vamos con lo siguiente. Bien chicos, vamos a hablar de las pesadillas de FUT Champions. ¿Qué son las pesadillas de FUT Champions? Esos jugadores que son capaces de destrozar un partido saliendo desde el banquillo. Tenemos dos jugadores que son especialmente pesadillescos, que son, primero de ellos, Benjeder If. Si no lo has tenido en tu equipo, lo has sufrido seguro. Benjeder, 5 estrellas de pierna mala, un longshot increíble, rápido, ágil. Es, digamos que todo lo que tiene Pelé, lo tiene Benjeder. Obviamente, salvando las distancias, es lo más parecido que te puedes encontrar y además por un precio bastante, bastante competitivo. Yo lo he sufrido muchísimo saliendo desde el banquillo. Equipos que dicen, ah, bueno, y vas controlando el partido, sale Benjeder, crack, se parte. Y eso es un jugador diferencial, un jugador que tiene magia, que tiene jenga, que tiene fuerza, que tiene power. Ni qué decir, tiene que lo recomendamos hace meses en el córner, así que los que lo habéis aprovechado, congrats. Y tampoco es nada nuevo porque como lo sufrís todos los fines de semana, el otro que sufrís seguro y lo conocéis perfectamente es el SIF de Felipe Anderson. Es una carta que la verdad es que por el precio que tiene comparado con su TIF o con su One to Watch, merece mucho, mucho la pena y es capaz de destrozarte con tiros de lejos. El R1, el finés, el time finishing al segundo palo de Felipe Anderson es probablemente de las cosas que más nos hayan partido el corazón durante los fines de semana de la Weekend League. Y también es verdad que el salto que hay hace que esa carta, además, sea también de las más utilizadas de todo el juego. Y como las pesadillas se contrarrestan con pesadillas, te hemos traído una pesadilla para tus rivales. ¿Quién es? Anderson Taliska. Esta carta la puedes encontrar por algo menos de 30.000 monedas y te la puedes meter en tu equipo, tanto de titular como en los últimos minutos para darle respiro y equilibrio a tu equipo en esos momentos donde tus centrocampistas están cansados. Pues esta carta puede hacerte las delicias en ese centro del campo, sobre todo porque tiene un long shot increíble, porque tiene una altura de 1.91, tira muy bien con su pierna mala, tiene 4 estrellas y además es zurdo. O sea que sorprenderás a tus rivales seguro. Me recuerda mucho a la carta de Yaya Turé en FIFA 15, que digamos era un todoterreno. Es verdad que tampoco es tan defensivo, pero le pasa un poco como a Pogba, que parece que no, pero Pogba te la quita. Así que Anderson Taliska es nuestra recomendación del mes. ¿Y cuál es vuestra pesadilla? Chicos, ¿qué jugador protagoniza vuestras pesadillas? Dejádnoslo abajo en los comentarios y lo revisaremos en el próximo programa. Hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Recordad que necesitamos vuestras recompensas en vídeo a través de Twitter con el hashtag ElCórnerFoodChampions y amigos, volverán los 10 consejos en el próximo programa. Nada más, soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Esto es ElCórner de EA Sports en Food Champions, in the game, in the cast of Norway.